Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal AnimaGames Vale chicos, vamos a empezar A ver que nos encontramos Pero bueno, que es todo eso Son Skibid y Toilets Como de robótico Madre mía, y este que tiene ese arma Y este está encima de un tanque Ese está en un bater helicóptero Oh, la familia Toilet Eso es un lavabo dorado ¿Podremos llegar ahí? ¡Ober! ¡No! Ah, pero se puede entrar por aquí ¡Oh! ¡Oh! ¡Soy el SuperThor! Vale, hemos encontrado una skin Entiendo que por el mapa Tienen que haber más skins para conseguirlas Pues vamos a conseguirlas ¡Chicos! ¡Mirad! ¡Ah, hay otra más! A ver que toca A ver que toca Vamos, vamos a seguir buscando ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué era eso? ¡Es un Skibid y Toilet gigante! ¡Pero ya es un vampiro! ¡No! 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 ¡Mira por mí! ¡Mira por mí! ¡Qué miedo, chico! Necesito conseguir ese inodoro Pero claro Está, está el Skibid y Toilet Vampiro gigante ahí Tengo que ir con mucho cuidado Vale ¡Vamos, chicos! ¡Lo conseguí! ¡Lo conseguí! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, si me subo aquí seguro que no me puedo hacer nada ¡Aja! Aquí arriba Aquí dentro no me puedo hacer nada Es que mi Toilet ¡No! ¡No! Vamos ¡Oh! Otro Skibid y Toilet Ya sabemos que son malos Pero este Es como más pequeño ¿Hará algo? ¡Eh, eh! ¡Que viene! ¡Que viene por mí! Vale, vale, vale Es que mi Toilet No pasa nada No pasa nada No pasa nada Soy Super Toilet No me puedes hacer nada ¡No! ¡Super Toilet! Toilets only Pues yo paso Y no soy un Toilet ¡Ojo! 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 ¿Y esto qué es? ¿Si me transformo en un Toilet ¿Pasa algo? ¡Oh! ¡Oh! La Toilet Corporation ¡Wow! ¡Tenemos que ir allí! ¡Hola señor lavabo! Mira, quería decirle Que he quedado con el director De... La Corporation Toilet ¿Me podría dejar usted entrar? ¡Gracias! ¡Estoy arriba del todo, chicos! ¡Mirad! ¡Veo las ciudades de arriba! ¡Oh! ¡Eso es un helicóptero! ¡Madre! ¡Uy! ¡Ese edificio se ha caído! ¡Otra skin! ¡Toilet policía! ¡Qué guapa! ¡Compran las leyes al hacer caca! ¡Nos tiramos por aquí! ¡No! ¡Uh! ¡Eh! ¡Un lugar secreto! ¡Otra skin! ¡Toma! ¿Qué hace un barco cuando se acerca a un muelle? ¡Rebotar! ¡Ah! 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 ¡Casi llego, chicos! ¡Ah! ¡Le he conseguido! ¡Lo he conseguido! ¡Soy un pro! ¡Esto qué es? ¿Toilet? ¡Uh! ¡Lugar secreto! ¡Eh! ¡Se me ha colado! ¡Voy a por ti! ¡Voy a por ti! ¿De dónde estás, jugador? ¡Ha desaparecido! ¡Pero he encontrado una nueva skin! ¡Quiero hacer matemáticas! ¡Quiero hacer matemáticas! ¡Estos son las... ¡Ah! 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 ¿Qué es eso? ¡Vale! ¿Y si vamos por aquí? ¿Vale? ¿Es un lugar secreto? ¡Eh! ¡Otra skin! ¡Ah! ¿Qué pasa, chicos? Claro, pero si voy por aquí... Aquí está la araña esta... ¿Y eso qué es? ¿Lo podré coger? ¡Toma! ¡Lo he conseguido! ¡Oh! 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 No sé qué es... Pero mola. Esta habíamos abierto. Y ahora... Abrimos esta... ¡Ah! ¿Vale? ¡Eh! ¡Otra skin! ¡La skin de... ¡Amongas! ¡Qué guapa! Puede ser que sea mi skin favorita de momento. ¡Qué chula! ¡La hemos abierto, chicos! ¿Era esta? ¡Sí! ¡La habíamos abierto! ¡Tengo que luchar contra esa araña! ¡Te vas a enterar! ¡Te vas a enterar! ¡Porque yo también soy una araña! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No me puedes hacer nada! ¡Vale! A ver si conseguimos... ...encontrar el helicóptero. ¡Quiero encontrar el helicóptero! ¡Eh! Ahí hay otra skin. ¡Uh! ¡Bastantes skins aquí en el parque! ¡Toma! ¡Una nueva skin! ¡Y otra! ¡Y otra! ¡Y otra! ¡Madre mía! ¡Aquí habían cuatro! ¡Aquí habían cuatro, chicos! ¡Oh! ¡Y ahí hay otra! ¡Oh! ¡Oh! ¡Este es un parque infantil de to Chad! Oh, con los chupetes Oh, pobrecito Un esquivel toilet militar Ahí hay un montón de skins Vamos a aprovechar que va por ese ¡Te estoy utilizando! ¡No lo coge, chicos! ¡No lo coge! ¡Está bugueado! ¡Es que sí! ¡Ah! ¡Me ha detectado! ¡Pero esto no lo coge! ¡Me ha detectado! ¡A eso se ha parecido! ¡Aaaaaaah! 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 ¡Mira, mira! ¡Estoy aquí! ¡No, es mentira! ¡Tonto! ¡Eres tonto! ¡No me deja coger este, chicos! ¡Pare, corre! ¡Ostras! ¡Qué feo es ese! ¡Aquí hay otro! ¡Aquí hay otro! ¡Uh! ¡La araña dorada! ¡Uh! ¡Por aquí se puede subir, chicos! ¡Mira, ahí hay uno! ¡Ahí hay uno! ¡Ahí hay uno, chicos! ¡Con cuidado! ¡Que aquí me puedo caer y me puedo matar! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Uy! ¡Ahí hay otro! Pero por ahí no puedo subir, ¿no? ¡Uh! ¡Interesante! ¿Por aquí puedo escalar? ¡Sí! ¡Sí, chicos! ¡Chicos! ¡Vamos! ¡Soy muy bueno! ¡Seguro que con este, con este esqueleto le puedo volar y puedo llegar a esos sitios! ¡Vamos! ¡Vuela! Vale, chicos, vamos a encontrar todas las skills que nos faltan A ver... Tenemos unas cuantas, ¿eh? Pero mira, han metido estas nuevas y mira todas las que nos faltan ¡Vamos allá! Mira, vamos a ir por partes Vale, aquí hay otro Tenemos aquí otro, chicos ¡Wow! ¡Un SWAT! Aquí hay otro ¡Oh! ¡Qué chulo! ¡Soy un demonio! ¡Es que ven! ¡Eh! ¡Ostras, es un parque! ¡Secreto! Espérate, que ahí hay otro Aquí hay uno ¡Que no me coja, que no me coja! ¡Ja, ja, ja! Hay que subir Ahí hay otro ¿Sube hasta aquí arriba? No, no sube No sube, no sube ¿Aquí hay uno? No Está custodiándome Está custodiándome, chicos Vale, por aquí, por aquí Vamos, vamos, vamos Que no me encierre Si me encierra estoy muerto Si me encierra estoy muerto Corre, corre Aprovecho que está con por el otro ¡No! Se abría para el otro lado ¡Ah! Dejadme entrar ¡No! ¡No! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Han desaparecido! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Han desaparecido! Vale, ahí hay otro ¿Y cómo llego a este? ¡Soy! Hola, escritoria de araña repelente Uh, aquí hay otro Vale, estamos arriba ahora, chicos Tenemos que aprovechar nuestra altura ¿Llegaremos allí saltando? Uh, bien Estoy arriba del todo, chicos Bueno, arriba del todo todavía no Aquí hay como tres Y cuatro, ese está escondido aquí Toma Aquí hay otro Vale, aquí hay otro Un ninja Vamos a la iglesia Hola, señor padre He venido a la iglesia a robar Este es el edificio caído que vimos en el otro vídeo Podremos subir de alguna forma Con cuidado Con cuidado Cuidado Toma Toma, chicos ¿Lo habéis visto? Soy un pro Vaya cara Tiene ese Aquí había otro, chicos ¿No? Soy el rey Porque soy un pro Ha caído en mi trompa Mira, mira, que hay aquí Mira, mira, mira Voy a bajar a ver si están esos tontitos por aquí ¡Ah, qué bien! ¡Ah, qué bien! ¡Ah, uno viene que nos pega! ¡Ah, uno nos pega! Vale Uno Dos Tres Cuatro Ahí habían cuatro Aquí hay cinco ¡Toma, un bombero! Mira, ahí hay otro Y ahí hay otro Dos más Tres, he visto Uno Dos Open ¡Uh! Estos son de los secretos Cuatro Cinco Let's go ¡Uh! ¡Hemos conseguido un montón en un momento! ¡Oh! Es que Papá no ¡Eh! ¡Uf! Ese va a ser muy complicado de coger, ¿eh? Voy a probar una cosa Ha llegado tu momento Es que ¡Doy el volador! ¡Uh! ¡La sabia! Un forzudo ¡Eh! ¿Por qué no coge ese? Vale Vuelvo a estar aquí arriba Chicos, ¿qué os parece si me pongo las cosas un poquito más difícil y demuestro si soy un verdadero pro? ¿Me pondré tres vidas y no puedo perderlas si pierdo las tres vidas? ¡Se acabó el juego! ¡Venga! ¡Vamos a empezar! A ver... ¡Venga, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Venga, vosotros primero! A ver si sois capaces de pasar ¡Ay, qué miedo! ¡No puedo perder las tres vidas, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Soy muy bueno! 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 ¡Mira, mira, mira! ¡Te bailo! ¡Soy muy bueno! ¡Soy muy bueno! ¡Primero puedo superar! ¡Vamos! ¿Puedo notificar y decir que tengo todas las vidas posibles? ¡Se ha muerto! ¡Se ha muerto otra vez! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Oh! ¡No! ¡Tengo dos vidas! ¡Me quedan dos vidas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Me queda una vida y acabo de comenzar! ¡A Sergio eso le queda una vida! ¿Podrá superar los retos que le quedan? ¡Dejadlo en los comentarios si creéis que sí o si creéis que no! ¡Tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Solo me queda una vida! Esto hay que hacerlo sin parar. La clave es que hay que hacerlo sin parar. ¡No me paro, eh! ¡No me paro, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Uf! ¿Vale? ¡Vamos! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡No! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡No te pares! ¡Corre! 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 ¡Estoy muy bueno! ¡Qué bien, qué bien! Parece que hay que ir... ¡Uh! ¡Esto es ácido, chicos! ¡Uf! ¿Vale? Dejaremos que vuelva para allí. Despacito. Aquí hay que ir despacito. ¿Vale? ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Uf! ¡Uh! ¡Uh! ¡Me toqué! ¡Ahí hay un rumbo gordo! ¿Vale? ¿Preparados? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No, que viene! ¡Uh! ¡Vamos! 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 ¡No te tengo miedo! ¡No te tengo miedo! ¡Ah! ¡Corre! 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 ¡Oh! ¡Me salvó por poco! ¿Y ese perro? ¡Ah! 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 ¡Me persigue! ¡Me está esperando a que me caiga, chicos! ¡Pero no me voy a caer! ¡No me pienso caer! ¡Vale! ¡Vale! ¡Este salto es difícil! ¡Vale! 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 ¡Vamos! ¡Bien! ¡Seguimos con una vida, chicos! ¡Uh! ¡Ah! 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 ¡Es un laberinto! ¡Ah! ¡Corre! ¡Eso es lo que he visto! ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¡Me lo he pasado! ¡Ah! ¡Soy muy tonto! ¡Me lo he pasado! ¡No me he pillado! ¡No me he pillado! ¡Ah! 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 ¡Es muy grande! ¡No, no me puedo arrinconar! ¡Corre! 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 ¡Me pilla! ¡Me pilla! ¡Me pilla! ¡Oh! ¡Sí! ¡¿Y aquí qué tengo que hacer?! ¿Es un gatito dentro de un lavado? ¿Qué? Uy, aquí hay que hacer parkour Venga amigo, tú primero Se ha vuelto Yo sí me acuerdo que tú, chicos Eres muy malo Mira, yo salto aquí directamente Y luego aquí Y luego aquí Y luego aquí ¿Has visto cómo se hace? Bro, mira Mira, mira A ver, a ver si lo hace bien Bien, muy bien Muy bien, muy bien Ahora aquí Corre Ahora hay que saltar No Aquí Vamos Vamos, abrilito Bien Eh No me ganes, eh Le pienso ganar, chicos Mira, yo primero, yo primero Toma Toma ¿Qué es eso? Oh, es el joder Es que bien, dale ¿Cuánto? Hay que matarlo No No ¿Qué me da con el rayo? Chicos Ay, Dios Me ha quedado una vida Bueno, chicos Hasta aquí el video de hoy Si queréis ver Más juegos de Roblox De Escribid doble Dejad un super like Y suscríbete Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!